Recibimos hoy de nuevo a José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, para seguir hablando sobre su último libro titulado Por un socialismo republicano. Nos acompaña también Antonio García Santes Mases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED y juntos retoma la charla que iniciaron el viernes pasado, deteniéndose hoy especialmente en el problema de la memoria y la reconciliación. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor Pérez Tapias, que nos acompaña una vez más, le agradecemos muchísimo el esfuerzo, un hombre que vive en Granada, que vive en esa ciudad tan bella, de venir a este mundo áspero de Madrid, el que está acostumbrado a su Fernando de los Ríos, a sus paseos, a estar viendo allí las tres culturas, el que se ha metido a hablar de la memoria histórica, incluso para hablar de lo que es la conmemoración de los reyes católicos. Me acuerdo que hay artículos suyos en libros anteriores donde decía, pero bueno, ¿qué memoria es esta la que sigue celebrando? La expulsión de los judíos, la represión de las otras religiones, la constitución, como diría Fernando de los Ríos, de esa fusión entre el poder político y el poder espiritual. Salir de aquel mundo de la alhambra, de todo esto, para venir a este Madrid tan duro, tan áspero, le agradecemos especialmente que venga, que nos acompañe y que nos pueda iluminar sobre los temas que tenemos pendientes. El otro día quedamos allí dándole vueltas a la nación, al Estado, al Estado de Naciones, a la República, al republicanismo, y hubo un momento que salió el tema de la memoria, memoria histórica, por ejemplo. Entonces hay un capítulo, casi yo, de los últimos del libro, que a mí me gustó mucho, que es un capítulo donde se trata un poco de la experiencia, me parece que está escrito por el 2012, donde ya se vive Sineta y se vive ese debate, que es un debate de gran importancia, que es el debate de, bueno, ¿qué ha ocurrido en Euskadi? ¿No? Nosotros hemos tenido aquí, en esta revista de filosofía, en este programa, pues hace años tuvimos a Aurelio Arteta, cuando escribió su libro El mal consentido, para explicar un poco cómo veía él todo ese tema, de que la cantidad de gente que miró para otro lado, en la etapa del terrorismo, que no se quiso meter en problemas, que no se quiso buscar dificultades, todo el esfuerzo de hacer justicia a las víctimas, pero eso plantea un problema que es muy importante y muy difícil de resolver en la práctica, pero que tú ahí esbozas cosas de gran interés, que es un poco el problema de qué dosis de memoria es imprescindible para que una democracia sobreviva, y la gente diría, hombre, pues claro, si no hay memoria, como por ejemplo, pues diría Habermas, si no se recuerda a uno el holocausto, pues qué tipo de patriotismo quiere usted crear, es decir, pero un patriotismo nunca más Auschwitz, eso parece elemental, digamos, incluso hay países en donde se ha llegado a hacer un cierto consenso, por lo menos post totalitario, de decir, oiga, el fascismo nunca más, entonces se conmemora efectivamente, por ejemplo, esta visión de que el presidente alemán, de decir, oiga, no plantemos eso como el día de la derrota, sino como el día de la liberación del nazismo, es decir, que fue el año 45, etc. Pero, sin embargo, ¿qué tipo de memoria se puede preservar cuando todavía siguen viviendo gente que de pronto sale de las cárceles, ya ha sido verdugo, tú utilizas el lenguaje de victimario, y quedan los deudos de las víctimas, a veces conviven en las mismas calles, en ocasiones en las mismas portales, en las mismas ciudades, entonces hay una especie de idea de decir, bueno, pero cómo puede hacer justicia esa democracia a las víctimas, que más que directamente a ellas, sería a sus deudos, a sus familiares, pero cómo a la vez tiene necesidad de pasar la página y de olvidar para poder seguir viviendo, a fin de cuentas tenemos que seguir viviendo, no podemos seguir siempre recordando lo peor, recordando el dolor, ¿cómo ves tú esa combinación? Para entrar después en otro tema que tú tratas allí con esa gran sensibilidad que tienes tú por conocer bien los temas también de tipo teológico, del problema del perdón y del problema de la reconciliación, más allá de eso decir, hay que reconciliarse, pero ¿cuándo se puede uno llegar a reconciliar? Es imprescindible que alguien pida perdón para que otro le otorgue ese perdón, ¿cómo puede ser todo ese proceso tan complejo, cuando todavía es una cosa tan viva y tan reciente para muchos que perdieron a sus familiares más queridos en ese nivel de locura que se vivió durante tantos años? Sí, la verdad es que es un asunto bien delicado y prueba de ello además es que políticamente todavía tiene mucha complejidad y estamos viendo cómo, bueno, a veces por cuestiones que parecen de matiz y sin embargo originan fuertes debates, se va a parar a situaciones políticas complicadas por un lado y otro, ¿no? Por un lado, pues una persona que ha contribuido sin duda a que la situación en Euskadi se haya pacificado como es Arnaldo Otegi y sin embargo, bueno, con el juicio que se le hizo y explicándole, bueno, lo que los jueces entendieron en ese momento, pues anda cumpliendo pena de cárcel y sin embargo, pues tuvo un papel decisivo para esa pacificación. Y por otro lado, pues una persona como Arantxa Quiroga, pues igualmente desde otro extremo del espectro político, pues se ve obligada a dimitir simplemente por haber tratado de armar un texto donde se responda a esta nueva situación que afortunadamente se está viviendo en Euskadi y se dé paso. Y no se ve acompañada, digamos. Claro, y no se ha visto acompañada, bueno, influye el contexto electoral. Más bien desautorizada. Más bien desautorizada, ¿no? Bien, entonces todo esto son señales, síntomas de que la situación es muy compleja, ¿no? En Euskadi callaron las armas. Es verdad que ETA aún formalmente no se ha disuelto del todo, pero, digamos, el terrorismo está derrotado con toda la barbarie que supuso y con todo lo que de muerte le acompañó. Y están en otra etapa que es de reconciliación y de, en fin, de reconstrucción de la convivencia social. Y como bien has dicho, no solo en las instituciones o no solo, en fin, por la escala macro de las relaciones sociales y declaraciones públicas, sino en la vida cotidiana, en las calles, en el vecindario, a veces incluso diríamos que hasta en el seno de familias. Y eso, sin duda, es difícil, ¿no? Y hay que llevar ahí esa política de reconciliación que no implica solo medidas políticas, sino, bueno, un realme moral, un replantear, bueno, pues el reconocimiento de, por una parte, la memoria de vida a las víctimas y, por otra, bueno, lo que una dinámica de reconciliación exige, ¿no? La memoria. La memoria no es, sin más, la memoria de todo. Y recordemos a Nietzsche que ya criticó ese exceso, digamos, memorístico de una conciencia no histórica, sino historicista, ¿no? Que, digamos, se queda bloqueada por ese exceso de mirar al pasado que, bueno, ya mitológicamente con la sobrina de Locke convertida en estatua de sal quedó plasmado ese exceso historicista, ¿no? No se trata de quedar bloqueado en un recuerdo que nos ata y nos impide seguir avanzando. Cuando hablamos de memoria y de memoria histórica, de memoria de las víctimas, es la memoria de lo que no debe olvidarse, ¿no? Y lo que no debe olvidarse es la injusticia cometida y los anhelos de injusticia que han quedado sin satisfacer. Una cuestión que nos viene también en la tradición filosófica reciente, desde Walter Benjamin recuperando la tradición judía, desde autores como Levinas, aquí en España, pues, bueno, pues Reyes Mate y otros han activado mucho ese componente de memoria de manera muy fructífera. Y eso es lo que hay que poner en marcha, esa memoria de lo que no debe olvidarse, memoria de las víctimas, memoria de la justicia no realizada, de la justicia, bueno, que ahí quedó truncada, ¿no? Y eso es, digamos, un recuerdo que dignifica la propia convivencia, dignifica la democracia. Pero, ¿cómo se logra que haya la reconciliación? Es decir, digamos, eso pasa porque el victimario, por decir en ese lenguaje, o el que era el antiguo verdugo, pida perdón, reconozca su error, el que ha sido objeto de ese atentado, él directamente no, pero su familia, digamos, reciba ese perdón, porque de alguna forma algunos esfuerzos de esos ha habido, ¿no? Ha habido algunos casos incluso que han salido a los medios de comunicación, que incluso lo ha escrito en alguna novela, ¿no? En algún libro, vamos, le explica un poco su propia experiencia, cómo llegó a ETA, cómo fue la experiencia de tener que encontrarse con lo que habían sido familiares de aquellas víctimas, cómo fue ese tipo de encuentro. ¿Eso es imprescindible o hay que dejarlo solamente a voluntad individual? ¿Cómo se podría llegar a alcanzar esa reconciliación? Yo creo que el reconocimiento de esa memoria de vida a las víctimas, eso tiene que ser público. Y por lo tanto, eso tiene que tener una dimensión política, ese reconocimiento, ¿no? Por otra parte, determinadas formas de actuar, que son las constituidas, las prácticas terroristas, bueno, pues eso requieren también de una u otra forma, pues declaraciones públicas al respecto, que no pueden limitarse a que se cometió un error, ¿no? Ahí hay algo más que, bueno, que un error táctico estratégico, ¿no? Por lo tanto, exige declaraciones políticas en ese sentido, ¿no? Luego hay otra dimensión. Pues claro, estamos hablando de conocimiento político, declaraciones políticas que tienen un componente ético. El lenguaje del perdón es un lenguaje moral, ¿no? Y, claro, pedir perdón y aceptar la petición de perdón para otorgarlo, bueno, ahí estamos ya en una zona mucho más sensible, ¿no? Que entra en unos vectores de la reconciliación que requieren un recorrido más amplio, más lento, más convivencial, más interpersonal. Entonces, yo creo que aquí hay que distinguir diferentes etapas y diferentes niveles, ¿no? Y en cada momento, bueno, pues, digamos, plantear lo que en ese momento se puede avanzar a ese respecto. ¿Quién se tiene interés por lo que decías, tú que lo conoces bien, del pensamiento judío? Las experiencias que tengo en esto, nunca olvidaré el impacto que me produjo cuando mataron a Fernando Mújica en el año 96, ahora va a ser 20 años, y en aquel momento el ir al final acto, ahí a San Sebastián, a la despedida, al final, al entierro. Pero sobre todo el impacto no ya mío, sino de todos los que habíamos venido de distintos lugares de España para acompañarle. Entonces la imagen en televisión, estábamos ahí en San Sebastián a las 3 de la tarde, cuando sale el hermano, que de alguna forma se vivía, pues, con la enorme tensión de que de alguna forma pensaba que porque no le habían podido matar a él, habían matado a su hermano, en el caso de Enrique Mújica. Y entonces él, desde esa cultura judía, dijo algo que sonó realmente tremendo como impacto frente a lo que es la costumbre que había de la cultura más cristiana o más católica, de poner la otra mejilla, de pedirle al perdón. Dice, ni olvido, ni perdono. Entonces, claro, allí es verdad que ha habido durante tiempo, y en una parte del pensamiento judío, eso ha sido, bueno, Hannah Arendt y otros muchos lo trabajaron, por lo de Eichmann y por otras cosas, un punto muy importante. Es decir, no podemos olvidar, por el respeto a la víctima, lo que fue el holocausto, y precisamente por eso no estamos nosotros en la condición de arrogarnos el título de perdonar, sino que por el contrario, y tú sabes muy bien que eso es una memoria que ellos han utilizado en un momento determinado, cuando sobre todo venían en situación de dificultad, por las políticas que hacía el Estado de Israel, recordar continuamente la memoria del holocausto para justificar entonces las acciones de Estado claramente cuestionables desde el punto de vista ético, político, etc. Entonces, ahí hay una dificultad grande, ¿no? Frente a esta retórica que en muchas ocasiones, mucha gente, pues bueno, se utiliza, pero no es que se tuviera, yo perdono, ya acabo de perdonar a mis enemigos, les ofrezco mi perdón, esta cuestión de la cultura judía que era más fuerte, ¿no? Entonces, claro, digamos, esto plantea una novedad, ¿no? Es decir, incluso estirándolo del pensamiento judío. Es decir, ¿cómo se puede llegar a ese tipo de reconciliación, no? O es una reconciliación, digamos, que solo se puede plantear como algo que está más allá de la vida, una reconciliación, digamos, entraríamos en temas de escatología, pero no de la vida histórica. Bueno, tenemos que tener conciencia de que, precisamente, la memoria de las víctimas, que como víctimas han sido asesinadas, masacradas, se les ha robado la vida y se han violentado sus derechos, bueno, pues esa barbarie no tiene arreglo, ¿no? Entonces, eso no tiene marcha atrás. Por eso hablamos de una deuda que no puede saldarse. Con las víctimas tenemos ese compromiso moral contraído y contraído en términos colectivos como sociedad. Por eso hablamos de víctimas, no estamos hablando de héroes, ¿no? Estamos hablando de víctimas y se distinguen las dos figuras porque, bueno, se les arrebató la vida y ahí hay una deuda, como digo, que no se puede cancelar porque ya no están, ¿no? Sin embargo, eso tampoco debe inducir una actitud de parálisis porque esa memoria de las víctimas es la que debe ser también factor de impulso de cara a dinámicas nuevas de reconciliación. No en la perspectiva de una justicia total o redentora, que eso, digamos, humanamente, desde el punto de vista de nuestra razón ética y política, bueno, pues no nos queda ni mucho menos a la mano en ningún caso. Eso puede mantenerse de una perspectiva de fe escatológica o religiosa, pero no podemos hacerlo valer en el ámbito político, ¿no? Por lo tanto, tenemos que movernos con ese anhelo de justicia, motivado también, digamos, por esa memoria de la injusticia que se sufrió, entre otras cosas, para que no vuelva a darse nada semejante. Pero el mismo aguijón que supone el llevar clavado del que ya a las víctimas no se les puede resarcir del todo. Se puede reconocer, ¿verdad?, incluso a sus deudos, a sus herederos. Bueno, pues se puede tener una actitud diferente hacia ellos, ¿verdad?, hacia ellas, pero ahí no hay marcha atrás, ¿no? Con lo cual, digamos, la obligación ética y el compromiso político casi, si cabe, adquiere más fuerza de obligación, ¿verdad?, para responder a ese anhelo de justicia. Eso es lo que hay que llevar a una dinámica de reconciliación. Y las dinámicas de reconciliación, también respecto a ellas, hay que decir que lo que tenemos que hacer en el ámbito público son políticas, también en ese sentido, moralmente orientadas. Pero tampoco podemos resolver los problemas políticos solo con principios morales. Eso nos metería en una dinámica moralista que igualmente podía ser paralizante y muy frustrante. Por eso distingo entre esos dos niveles que tienen que complementarse y que a veces van con distintos ritmos. Bueno, José Antonio, el libro tiene tal cantidad de cosas que naturalmente hay otras muchas que no podemos tratar y que el lector interesado podrá bucear. Pero hay una que tiene que ver con otra forma de entender la deuda, con otra forma de entender la memoria, con otra forma de entender que no se vuelva a repetir la barbarie. Y es la situación actual de Europa. Es decir, hay un punto de cultura de la memoria, de cultura del recuerdo, que tú citas ahí al hablar sobre todo de Habermas y cómo efectivamente esa generación, la generación de Habermas, la que se enfrenta con sus mayores, la que se enfrenta con Heidegger, la que se enfrenta con todo lo que había significado, el consenso, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la era de Náhuers, la era de no nos metamos en nada que implique poner en dificultades nuestro crecimiento económico, la idea de una especie de bienestar sin ningún tipo de recuerdo que pueda ser un recuerdo perturbador de nuestra situación de Guerra Fría, etc. Y entonces, bueno, como Habermas, pues ha insistido mucho en ese recuerdo de la responsabilidad de Alemania. Entonces, tú has seguido mucho en ese esfuerzo tuyo, de casi coyuntural, de casi cada semana, entre un medio y dos medios, una vez en Granada hoy, otra vez en el siglo, otra vez ahora en el diario, que es un medio que tiene mucha más difusión y tal, estos temas. Entonces, lo has seguido mucho, sobre todo en relación a Grecia. Entonces, sí que me interesa mucho cómo se vive ese debate en la cultura política alemana, porque parece como si efectivamente esa frase, que en algún momento el que fue rector o director del Instituto de Estudios Europeos en Florencia, Borrell, insistía de que cuando le llegaban los estudiantes más jóvenes, decían, oiga, yo ya es que ya volver a recordar, eso ya fue la generación de mis padres, de mis abuelos, pero Alemania no puede estar permanentemente teniendo esta hipoteca sobre su proyecto de futuro. Entonces, parece que como si en la época de Merkel eso hubiera funcionado. Entonces, esa idea de que hay una deuda que tiene el pueblo alemán, una responsabilidad que está clarísima, cuando le dejan escribir a Helmut Enmig, pero ya tiene más de 90 años, o a Habermas, que se acerca a los 90, que ellos incluso le dicen a la canciller, pero oiga, que está usted haciendo medidas que puede poner en peligro los 50 años de la política alemana, que tenemos una responsabilidad. ¿Cómo se resuelve esto en el actual modelo de construcción europea? ¿Esa Europa mira hacia ese pasado, olvida ese pasado, está colonizada puramente por el poder económico de un capitalismo financiero? Sí. En tiempos recientes conocimos un artículo muy impactante de Habermas, que justamente casi, casi da a pensar que el mismo Habermas está, bueno, a su edad, replanteando muchas cosas por lo que se está viviendo. Habermas apostó por esa memoria, apostó por el proyecto europeo y con mucho entusiasmo, casi era uno de los pensadores europeístas más convencidos en las décadas pasadas, apostaba por ese demos, por esa opinión pública, por esa construcción europea, y apostaba por la europeización de Alemania, siempre existió mucho en eso, no la germanización de Europa. Y claro, los hechos nos han llevado justamente a que ocurra esto, la germanización de Europa. Y el artículo al que hago referencia, que conocimos hace un par de meses, al hilo de la crisis griega, bueno, pues Habermas se mostraba muy crítico con Alemania y con cómo Alemania, tras la troika, presionaba a Grecia, bueno, pues en lo que estaba siendo una práctica de chantaje para aceptar un plan de ajuste durísimo, que además no garantiza de ninguna manera que Grecia salga de la crisis con la deuda que tiene. Y Habermas, pues, de nuevo, digamos, venía a reconocer que se estaba a la inversa de lo que él pensaba, en esa germanización por el poder que tenía Alemania en este contexto, de una Europa donde han salido a flote los elementos neoliberales que vienen, digamos, condicionando la construcción europea desde Maastricht y todo este proceso que hemos conocido. Y, sin embargo, se olvidan otros componentes que pertenecen a la tradición mejor de Europa y a lo que entendíamos que vivificaba el proyecto europeo como un proyecto que merecía la pena. Y ante la situación de Grecia, pues todo esto se evidencia, digamos, con un componente de agrietamiento, por lo menos, de ese proyecto europeo que se resquebraja en tal como se había pensado. Habermas llegó a decir que estamos sometidos al gobierno del sistema financiero, de los grandes bancos. Es una declaración muy fuerte dicha por un pensador alemán en estos momentos. Después ha ocurrido y sigue ocurriendo toda la cuestión migratoria, el éxodo de los refugiados, que son acontecimientos que se añade a lo que ocurrió y sigue pesando en la situación griega. Todo esto da a entender que estamos en un momento absolutamente crucial donde Europa o sucumbe a esa misma ortodoxia neoliberal donde puede verse naufragada o retomar los elementos más valiosos de lo que era la construcción europea. Y eso ahí aparece continuamente un concepto también decisivo en la filosofía política, no cabe duda, que es el problema de la soberanía. Hemos hablado en el programa anterior del Estado, de la nación, del Estado y las naciones, de la cultura republicana, del federalismo, de la plurinacionalidad, pero detrás de todo este problema de un capitalismo financiero tan absolutamente desbocado, se plantea el problema de qué queda de la soberanía. Es decir, incluso cuando se habla de austericidio y de democidio, llegas a hablar tú, de un pueblo sometido a esa situación, entonces se plantea el problema de dónde queda, en dónde reside esa soberanía. ¿Quién tiene hoy esa soberanía? Es decir, que claro, plantea problemas de hasta dónde llegan incluso las elecciones o los procesos electorales o los procesos de consulta, porque claro, del tema griego, más allá de que al final haya vuelto a tener una victoria el primer ministro de Tsipras, hombre, lo que ahí aparece como una cosa como muy tremenda es que tú sometas a un pueblo a referéndum, una decisión, ese pueblo te dé un aval y te dé un mandato, y una vez que llegue ese mandato, la élite dice, bueno, pues porque se le ha ocurrido a usted, pero esto no cambia nada, entonces si no cambia nada, ¿para qué sirven las consultas? ¿Para qué sirven los procesos electorales? ¿Para qué sirve la propia democracia? Es decir, ¿dónde queda la soberanía? Es algo, digamos, igual que en el programa anterior, tú dices ahí, hay veces gente que me plantea, pero ¿para qué vuelve esto del republicanismo? Es un anacronismo, ¿qué más da? Es algo arcaico, en todos los casos, es como diciendo, pero ¿cómo se le ocurre a usted seguir pensando que hay soberanía? Pero entonces, si no hay soberanía, ¿qué queda de la democracia y qué queda de la política? Sí, estamos en una situación paradójica, porque por una parte se ensalza mucho la soberanía, y por ejemplo, en nuestro mismo Estado, pues constantemente se hacen alusiones a la soberanía, y además a una soberanía muy mitificada. Y por otro lado, pues la soberanía, que en determinados momentos parecía que se cediera a organismos supranacionales, como eran los que se generaban en el proceso de construcción europea, luego además no es solo que se ceda a soberanía, sino que nos roban la soberanía, cuando las decisiones fuertes que nos condicionan, pues se toman en ámbitos ajenos a procesos democráticos, y ya no es que hablemos de un déficit democrático en la Unión Europea, sino, bueno, pues prácticas antidemocráticas y fuertemente autoritarias, como las que estamos conociendo y padeciendo. Entonces se ensalza la soberanía por un lado y vemos que se pierde soberanía a raudales por otro. Esa es la situación. Y sin embargo, el concepto de soberanía sigue funcionando, bueno, como un concepto, pues eso, que corresponde a una realidad mitificada, que los hechos no respaldan, ¿no? Y así, por ejemplo, en España se invoca la soberanía popular correspondiente a la unidad indivisible de la nación española, bueno, de una manera donde encontramos un lenguaje que sacraliza realidades de una manera que incluso nos impiden con esas fórmulas encontrar las soluciones adecuadas al momento actual que estamos viviendo, ¿no? Por eso lo que propongo, y aquí también tomo apoyatura en Habermas y otros autores, es llevar a cabo pues una secularización consecuente del concepto de soberanía, utilizar un concepto de soberanía laico, por el concepto de soberanía que viene del lenguaje teológico y en esto Carl Schmitt lleva razón, aunque en otras cosas sea muy discutible por distintos motivos, bueno, pues sigue el concepto de soberanía llevando mucha criptoteología, mucha teología encerrada, parece que la soberanía debe ser compacta, debe ser monolítica, indivisible y ad eternum, ¿no? Pues no, la soberanía de la que podemos hablar políticamente no tiene esos componentes, entonces, ¿qué queda de la soberanía? Pues queda de la soberanía en verdad, la soberanía que los ciudadanos y ciudadanas justamente como vemos, como sujeto político colectivo podamos hacer valer, entonces, es como una especie de resto de soberanía a partir de la cual reconstruir, pues justamente lo que decíamos en el programa anterior, democracia participativa, esta es una idea que yo creo que es muy fecunda, que entre otros ha barajado con notable acierto el constitucionalista y pensador italiano Luigi Ferraglioli, y quiero mencionarlo al respecto porque me parece una aportación importante, no es cuestión de despreciar sin más la idea de soberanía, sino de replantearla, de secularizarla, de mitificarla, eso lleva aparejado también, bueno, de mitificar el concepto de nación y ya que estamos en este contexto, bueno, expresidente Zapatero podría decirse muchas cosas en su etapa como presidente, pero aquello que lo originó, en fin, tantos malentendidos, yo creo que fue una fórmula muy acertada, el concepto de nación es discutido y discutible, eso que dijo en el Senado en determinado momento, pues eso que no escandaliza nada, en cualquier contexto académico se convirtió en un escándalo político y sin embargo esa afirmación responde a la realidad y la política que hagamos tiene que tener en cuenta la realidad en la cual esa afirmación se ve corroborada. Agradecemos mucho al profesor Pérez Tapia que nos haya acompañado, hemos hablado en estos dos programas sobre su libro Por un socialismo republicano, análisis y propuestas para una democracia radical y no quiero dejar de decir que claro, el libro trata también de otros temas, yo he seleccionado los cuatro grandes problemas, república y republicanismo, nación, federalismo y naciones, la situación actual de Europa, el problema de la memoria, la reconciliación, el problema de la justicia, pero claro, hay temas, por ejemplo, sobre el feminismo donde también aparecen ahí, hay temas sobre la ecología, hay temas también donde se plantean problemas vinculados a la educación y a la ciudadanía, que tienen muchos artículos, muchos trabajos, muchos elementos y que aparecen en el libro y que naturalmente pues pueden ser también de gran interés, pero solamente con este esfuerzo por traer a la actualidad a pensadores y hacer que operen para intentar interpretar la realidad, sea un Gadamer o sea un Haberman, sea un Carl Smith o sea un Ranciere, pues merece la pena realmente adentrarse en la obra del profesor Pérez Tapias y en este libro por un socialismo republicano publicado por la Universidad de Granada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.